Amigos, gracias por continuar con nosotros aquí en Voces Latinas TV, el show que te conecta con toda la comunidad del noroeste de Ohio. En esta ocasión quiero presentarles a mi amiga Arsenia Yuki en el segmento Conexiones. Ella seguirá con sus charlas que nos ayudan a conocer mejor a nuestra pareja. Pues no se la pierdan y después de eso seguimos con más Música Caliente, solo para ustedes.